¡Suscríbete al canal! De alguna manera son los mismos resabios de las políticas de privatizaciones que se dieron en los noventas, que constituyeron un verdadero saqueo. Este crecimiento de la pobreza paralelo a la implantación de estos modelos neoliberales no fue casual. El tema, por ejemplo, para que nos demos una idea de lo que fue el saqueo. Somisa, una empresa metalúrgica pública altamente rentable, estaba valuada en 3.000 millones de dólares, se la entregaron a Tetín por 135. Lo mismo pasó con YPF, que se entregó a la tercera parte de su valor. En ese marco se inserta el tema de la privatización de los puertos y la creación de esta llamada hidrovía, que es el control del pasaje de las exportaciones, los barcos por el río Paraná. Y el problema fundamental es que esta parte de ese saqueo es garantía, a través de la complicidad de las exportadoras con los puertos privados, etc. De un contrabando que ha tenido dimensiones impresionantes. O sea, es posible estimar que el contrabando anual de mineras, de cerealeras, exportadoras de carne, combustibles y otros, gira alrededor de 30.000 millones de dólares anuales. Más o menos la cantidad del préstamo de Macri, o digamos, muy cercana a la cantidad del préstamo del FEMEI, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En un año y medio tenés el préstamo del Fondo Monetario. Ahora, ¿vos sabés lo que es que 30.000 millones de dólares de la producción nacional desaparezcan? Bueno, ¿y cómo son las formas de contrabando? En el caso de las mineras, eso está requete comprobado, yo siempre cito la investigación de dos geólogos de la Universidad de Tucumán, que analizaron el barro de exportación de minera de alumbrera, que juraba por Dios, en su declaración jurada, que exportaba tres metales. Ahora, en el barro de exportación iban 28 metales. Y es significativo que esos 25 metales de diferencia son más valiosos que el oro, porque son las llamadas tierras raras, que son metales fundamentales para la producción de productos de tecnología de avanzada, computadoras, robots, etcétera, etcétera. El cálculo que ellos hicieron del contrabando por año de estos metales es de 8.200 millones de dólares. 8.200 millones de dólares solo minera la alumbrera. Claro, sí. Oficial, la barricobre, que no es precisamente más honesta, se sabe que tiene contrabando de oro a través de la cordillera hacia Chile, ya sea por camiones, que contrata camiones, es impresionante, que van despacito en un contrabando hormiga. O a veces, por ejemplo, se frenó en el aeropuerto Plumerillo de Mendoza un avión que llevaba oro no declarado de la barricobre, que era de contrabando. Totalmente. Entonces, ¿el problema qué es? En el caso de los granos hay dos formas. Una es a través de camiones que van hacia el norte, principalmente Paraguay, pero también Bolivia y Brasil, de manera tal que se produce el fenómeno por el cual Paraguay exporta el doble de soja de la que produce. ¿Dónde sale eso? ¿Qué milagro es ese? No se sabe. Y en el caso contrario, Argentina exporta la mitad de la soja que se produce. Esto es clarísimo. Entonces, o se frena esto, que está avalado por los puertos privados, a los cuales en febrero de este año, en el puerto de Hamburgo, en Alemania, se detecta un cargamento de 16 toneladas de cocaína en tachos de pintura. Y ¿de dónde provienen? Provienen de los puertos de Argentina. Así que está considerada, el país está considerado un principal país de exportación de narcotráfico. Bueno, acá te das cuenta que si seguís con un drenaje, con una vena abierta, con un sangramiento, de mínimo 30 mil millones de dólares por año, que no tenés salida. ¿Qué dice el ministro de Economía? Para revertir la inflación necesitamos tener más divisas que respalden la moneda. O sea, bueno, no tenés 30 mil millones de dólares que te respaldan la moneda, porque se va encontrando, nunca vas a controlar la inflación. La solución, perdón, Alcira, sería el 30 de abril, cuando vencen las concesiones, sería tomar el poder, por decirlo, ¿qué debería hacer el gobierno, por ejemplo? En ese momento el IAPI, lo que fue la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carnes, o sea, empresas públicas, que en este caso tendría que ser una empresa pública federal, con participación de las provincias, con participación de los trabajadores del área, y con un fuerte control social para eliminar de una vez por toda la delincuencia, que permita un control donde acá no me estás poniendo nada. Por supuesto que hay una resistencia total como resistencia de Vicentín, pero se demostró que eran unos delincuentes de proporciones. Además se producen situaciones ya, eso es el tonto del pacallón. Vos fíjate, por ejemplo, la paradoja. Esta minera La Lumbera, que nos estafa con 8.000 millones de dólares anuales en contrabando, uno de sus inversores principales es BlackRock, o sea, ese grupo financiero que es el principal acreedor de la Argentina, que nos tiene loco presionando, etc. Y bueno, ¿y cuál es el mecanismo? Que a través del contrabando de minera La Lumbera, BlackRock no roba plata a Roleto, 8.200 millones de dólares anuales por año. Luego, acumula esa plata y se la presta y vos le tenés que pagar intereses. Este es el nivel de debilidad. Entonces, que se dejen de embromar, de quejarse que hay pobreza, etc., etc., si se permiten estas cosas. Nada. Entonces, estamos dialogando con Elcila Argumedo, ella es diputada nacional en mandato cumplido por la Ciudad de Buenos Aires. No, para hacerle la última pregunta, Alcira, ¿por qué cree que el movimiento popular todavía no toma real conciencia de esta problemática? Digamos, es decir, ¿qué nivel de blindaje hay en los grandes medios, pero también en la agenda política, incluso en algunos sectores populares que han hecho que esto no tenga la dimensión que debería? Sí, lamentablemente hubo en estos últimos años, la crisis social hizo que se diera una prioridad absoluta a paliar el problema social, pero está paliando las consecuencias sin tocar fundamentalmente las causas, porque es lo que yo te digo. Por ejemplo, en dos años de controlar, para que saquemos cálculos, en dos años de controlar ese contrabando, está hablando de 60.000 millones de dólares. Esa inversión en una industria pública de ferrocarril genera decenas de miles de puestos de trabajo, porque la industria ferroviaria es multiplicadora, tenés que reconstituir el sistema nacional de ferrocarriles, que es una locura que el neoliberalismo lo haya destruido, y crear decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas y en las economías regionales, con dos años de controlar el contrabando. En otro de los años de desarrollar la industria naviera, otro polo destruido irracionalmente, porque Argentina, el 95% de sus exportaciones, que antes iban en barcos nacionales, ahora van en barcos extranjeros. Y eso también es de creación de trabajo. Entonces, genera el polo naviero, reconstruir la flota mercante y fluvial, y ahí tenés creación, reitero, decenas de miles o millones de puestos de trabajo legítimos que te ayudan a salir de la pobreza. Hay que pensar en este debate que a veces las necesidades más inmediatas, si tenés casi 20 millones de personas que tienen dificultades para comer, la prioridad es darle de comer, la prioridad es que no se enfermen. Pero esto hay que dar un espacio para un debate de estas características, porque aprovechando esas urgencias tan críticas de los sectores populares y los grandes grupos económicos se hacen el festejo de continuar con sus estafas. Exacto, Alcira, usted ha escuchado el top de la hora, así que le agradecemos muchísimo, vamos a seguir contactándonos con usted seguramente más adelante, aparte tenemos el 30 de abril, a ver qué pasa, el después de... Muchísimas gracias por conversar con Aligar, mi amor, somos la liga. Muchísimas gracias. Por favor, es un gusto, un abrazo fuerte para todos. Hasta luego. ¡Gracias!